Y ahora es momento del fútbol femenino. Luis Calimba Sosa, el técnico de Alianza Women, nos comenta acerca cómo ha cambiado la pandemia, su dinámica y también las proyecciones que tiene con el equipo Albo. Hemos platicado con Luis Sosa, director técnico de Alianza Women, quien nos cuenta todo lo relacionado con su equipo en este parón debido a la emergencia de COVID-19, donde resalta que la liga femenina estaba a punto de iniciar antes de que se decretara la emergencia. Bueno, justo el anuncio del gobierno fue que se paraba todo, que todo lo que es el ámbito deportivo también entraba en pausa. Para nosotros fue como un balde de agua fría porque ya estábamos por iniciar justo un día después, porque lo anunciaron sábado, un día después arrancábamos el torneo de fútbol femenino con Alianza Women. Y pues nos llevó así de sorpresa, verdad, sí nos pusimos un poco tristes, pero luego de ver todo lo que ha transcurrido esta pandemia, pues damos gracias a Dios que se tomaron las medidas a tiempo y hoy podemos estarlo contando y no sufriendo. El entrenador nacional explica cómo trata de mantener a sus jugadores en relación a lo físico, al mismo tiempo que expone cuáles son los objetivos de su equipo cuando se reanude la actividad. Los objetivos de Alianza Women van a seguir siendo los mismos, si hay torneo clausura, pues intentar ganarnos, ganar el campeonato una vez más y poder ir a un CAF, que es el objetivo que nosotros nos habíamos marcado para este año, que era ir a pelear por el primer lugar, pues que se nos ha negado, fuimos a tercer lugar estos dos últimos años. Luis también cuenta qué es lo que más extraña del fútbol y cuáles son las actividades extras que está realizando durante este tiempo de cuarentena. Compartimos los juegos, los días previos a un juego, entonces se extraña todo el fútbol, la verdad. O sea, lo estoy viendo desde el punto profesional, como también desde el punto de aficionado, que uno extraña ver un partido o un juego de fútbol con público, que es lo que le pone un poco más de sabor, pero bueno, esperemos que todo esto pase rápido y volvamos a vivir el fútbol con una pasión que siempre le hemos vivido. Bueno, yo creo que todas las chicas del fútbol femenino, pues están realizando cuestiones extras, pues porque de alguna manera, pues alguna entrada de dinero para ellas, algunas trabajan en cosecha, por lo que yo sé, otras que trabajan en cuestiones de caza, verdad, están haciendo algo distinto a lo que es el fútbol, pues porque de algo, pues tienen que también llevarle el alimento a sus familias, pues y, bueno, al menos yo como entrenador, pues he hecho cuestiones extras, verdad, haciendo viajes en motos, verdad, intentando traer el pan de cada día a mi casa. El técnico de Alianza Women aprovechó para enviar un mensaje a los salvadoreños. Intentando de que todo pase, estando alejado, estando encerrado, pues verdad, aquí con parte de mi familia, y pues bueno, primero Dios que todo esto se acabe y pronto volvamos a la normalidad, aunque nos va a costar un poco, y esperamos que nadie más sufra esta enfermedad. Para DC4, Nelson Hernández. ¡Gracias!